En un acto muy emotivo, Canelo Álvarez y Fernanda Gómez se dieron el sí quiero ante la mirada de sus familiares, de un selecto grupo de amigos y lo más importante, su pequeña hija Fer. La ceremonia religiosa se dio en la Catedral de Guadalajara a tan solo una semana de su casamiento civil, entre cientos de flores, blancas, velas y estrictas medidas de seguridad. Más adelante la celebración se realizó en una hacienda. Para este día inolvidable, Fernanda optó por un vestido de novia confeccionado por Elisa Ab. La modelo acentuó su look con el pelo recogido y sostenido por un hermoso tocado de pedrería y cristales y un velo. Los accesorios fueron muy discretos, por lo que el protagonismo estuvo en el vestido y en el anillo de matrimonio. En cuanto al boxeador, lució muy clásico en un tuxedo color negro, complementado con camisa blanca y corbatín. Entre los invitados estuvo J Balvin, quien compartió algunas imágenes en las redes sociales de su atuendo y el viaje hasta Guadalajara. Su novia Valentina Ferrer, quien disimuló bastante su embarazo con el vestido, compartió otras imágenes, en este caso de ambos, del área de la piscina, la vajilla y el mantel. También estuvo Prince Royce, quien dedicó una hermosa melodía a los novios. Royce compartió una foto felicitando a su amigo Canelo. La ceremonia tuvo varios invitados en la parte musical, entre ellos la banda El Recodo. Prince Royce los deleitó con sus románticas bachatas. Y la banda mexicana Maná cantó algunos de sus grandes éxitos. Carlos Vives hizo otra interesante publicación, pero de la llegada de la pareja a la fiesta, ya que los recién casados fueron recibidos con Canción Bonita, el tema de corte festivo que Carlos comparte con Ricky Martin. Este fue un evento muy discreto, pero por todo lo alto. Y por supuesto que la prensa y cientos de admiradores llegaron hasta las inmediaciones de la catedral para ser testigos de uno de los enlaces más grandes del año. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?